En diferentes operativos, por parte de las diferentes dependencias municipales, se logró el aseguramiento de casi 100 kilogramos de pólvora hasta la fecha. Sí fue alcanzada gracias al último aseguramiento de artefactos explosivos y flamables, que se realizó en distintos puntos comerciales del centro de la ciudad. Así lo da a conocer Juan Rafael Rosales Sida. Dile que por parte de la Dirección Municipal de Inspección, hasta el día de ayer, llevamos un aseguramiento en artificios, artefactos, productos de pólvora del orden de los 100 kilos. Hemos venido trabajando desde principios del mes de diciembre y quizás un poquito de fechas, por qué no mencionarlo, desde noviembre. El proceso de aseguramiento de distintos artículos fabricados con pólvora se venía vigilando desde que inició el mes de diciembre. Este producto que ustedes ven ahorita es un producto que en el transcurso de la mañana se ha venido asegurando. Seguiremos y vamos a hacerlo de una manera permanente, continua, esta operación. En ocasiones nos verán trabajando de manera conjunta con Protección Civil Municipal, con Seguridad Pública, que mucho nos ha venido apoyando, entre otras instituciones del orden municipal. Y por qué no, según sean las circunstancias, sabremos pedir la colaboración y el apoyo de las instituciones de seguridad del Estado. El uso de estos artículos puede ser muy explosivos. Están regulados por las leyes federales correspondientes y el mismo bando de policía y buen gobierno al estimarse artículos riesgosos. En la lente, Marce Bravo, Michelle Salas, reportero Juan José Salas Mancinas.